A esta hora enviamos nuestra señal hasta el estado de La Guaira con la actividad del presidente de la república, Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes pues. Viernes, viernes, viernes. El viernes pues. Aquí estamos. Viernes en La Guaira con un calor de 33 grados a la sombra. La Guaira, sabroso el calor de La Guaira. Aquí prendiendo la luz con las Bricomiles en plena Guaira. Esta es La Guaira, La Guaira, La Guaira, La Guaira. Y aquí estamos. Mi saludo a todos las Bricomiles Educación. Tenemos que ponerle corazón a las Bricomiles Educación. Tenemos que ponerle corazón para hacer la revolución. Todo va coordinado. Aquí estoy con Mayeli. Mayeli García, jefa de la UBCH. Mayeli, ¿cómo va la actividad? ¿Qué me cuenta? La actividad, presidente, de verdad que me siento súper contenta porque a través de la Bricomiles, el buen gobierno uno por diez, mira, esto se logra a través de usted y de su gran equipo de trabajo. De verdad que nos sentimos súper contentas. Sí se ha involucrado la comunidad en la tarea. Sí, sí, mira. Es muy importante eso, Mayeli. Sí, la comunidad, los jefes de calle, jefes de comunidad, los obreros. Y mire, aquí tenemos este gran equipo de trabajadores, presidente. Bueno, aquí estamos recuperando el aula de clase, recuperando la luminaria, poniéndola bonita el aula, tiene que estar limpiecito los pisos pulidos y todo. Y después las mesas, sillas, cómodos para los niños, para las niñas. Estamos en el Liceo República de Panamá. Sí. Liceo, ¿verdad? Unidad educativa. Unidad educativa. Unidad educativa. Aquí está nuestro gobernador, Alejandro Terán. Mi saludo, Alejandro. ¿Cómo van las Bricomiles en la Guaira? ¿Qué me cuenta? Vamos a ir avanzando. Bueno, presidente, eso es un milagro, ¿no? Es uno de esos milagros de la revolución que, gracias a su ingenio, el pueblo venezolano lo ha respaldado a través de la organización popular. Y se logra lo que a lo mejor en otros tiempos no nos podíamos imaginar, a través de esa fórmula, ¿no? Del poder popular participando, nuestro gobierno como un solo gobierno, se impermeabilizan todos los colegios, se le hace la pintura general, el friso, la reparación de los sanitarios, los baños, presidente, que es muy importante, la entrega de dotación en pupitres. Ya en la Guaira llevamos, presidente, con estas 34 que estamos recuperando en este momento, 130 escuelas en este momento, pero dejemos que sea el poder popular, ¿quién? Eleni. Eleni Blanco. Eleni Blanco. Buenas tardes, mi presidente. ¿Cómo estás? Mi nombre es Eleni Blanco, soy obrera de esta institución. Primeramente le damos las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, a nuestro gobernador José Alejandro Terán, al Ministerio del Poder Popular para Educación, al Poder Popular, que está conformado, bien sea por niños, niñas y adolescentes. Bueno, mi presidente, como usted puede ver, ya tenemos un mes y medio en nuestra institución. Ya hemos hecho cambios de pinturas, hemos hecho cambios de iluminarias, ¿verdad? Ya contamos para los niños de nuestra escuela unas mesas sillas, ya tenemos pocetas, griferías, entre otros. Bueno, hemos avanzado un 70%, mi presidente. ¿70% más o menos? Más o menos, ahí vamos. ¿Y tú crees que terminemos antes que empiecen las clases? Eso es correcto, eso es correcto, sí. Se va a hacer todo lo posible para... Eso es muy importante, Eleni. Sí, sí, claro que sí. Meterle fuerza, atención, atención, gobernadores, gobernadoras del país, atención, Poder Popular, atención, comunidades, atención, líderes militares, jefes militares de todo el país, Redi, Sodi, de todas las unidades militares, Unión Cívico-Militar, Unión del Poder Militar, Unión del Poder Popular, para que cuando empiecen las clases, nuestros muchachos tengan sus escuelas y liceos en la mejor situación. Bella, preciosa y linda. Exacto. Bueno, mi presidente, esta ciudad escolar, ¿verdad?, cuenta con 1.351, entre ellos cuenta con una primaria, una secundaria, una media en general y un preescolar. Este, bueno, mi presidente, ¿verdad?, muy agradecida, agradecida total, total, este, nuestra parroquia La Guaira. Y también lo quiero felicitar por ese 1 por 10 que usted lleva, ese buen gobierno, excelente programa. Bueno, ya todo a nivel nacional, este, hacen su petición por ese 1 por 10. Gracias, mi presidente, me lo felicito. Gracias a ti, vale. Bueno, continuamos entonces, Terán, Eleni. Porque con Maduro el pueblo está seguro. Eleni, vale, ese ánimo que tiene Eleni. Y vamos a escuchar y a conocer ahora a Edwin Simón, el director, maestro de escuela, director de esta unidad educativa que lleva el nombre de la República de Panamá, nuestra amada República de Panamá. Cuéntamelo todo, director. Presidente, este, tenemos ya, como dijo la camarada anterior, aproximadamente ya vamos para el mes, un mes, esta es la tercera semana, tercera semana y media. Llevamos un avance de casi un 70, 80% de los trabajos de pintura, rehabilitación de sanitarios, rehabilitación de luminaria, el sistema eléctrico, entre otros detalles. De verdad que agradecido con usted, su gestión de gobierno, con nuestro... Bueno, para adelante, mija. Gracias por todo el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Viviremos y venceremos. Viviremos y venceremos. Aquí está Mila, una soldada de la patria. Peña, ¿de dónde es? Deme un abrazo, pues. Eso. Bueno, gracias, gracias. Que Dios me la bendiga. ¿Qué edad tienes tú? 19. 19 años. Soldada de la patria, aquí está. Y aquí está otra soldada, mira. Aquí está otra soldada, trabajando. Ah, ¿usted cómo se llama? Galinde. Bueno, Galinde. Galinde, ¿de dónde es? De Apure, mi comandante. De Apure. Galinde, es llanera. Afirmativo. Bueno, está bien. Les doy las gracias. A nombre de los niños, niñas, de la juventud, a nombre de los maestros, maestras, porque estamos haciendo patria. Es la forma, es la forma, porque el daño que hizo y ha hecho las sanciones criminales de los gringos contra nuestro país, bueno, se sintió y se ha sentido muy fuerte en escuelas y liceos. Y la única forma es unir, unir, unir toda nuestra fuerza, unir el poder popular, el poder militar. Trabajar para el pueblo. Trabajar para el pueblo. Que Dios me la bendiga, pues. Amén. Mucha fuerza, pues. Continuamos, Edwin Simón. Seguimos aquí con Edwin Simón, el profesor, director de esta unidad educativa nacional. Bueno, presidente. República de Panamá, en La Guaira. Como le decía, hemos adelantado casi un 80% en cuanto a pintura, rehabilitación de sanitarios, rehabilitación del sistema eléctrico. Aquí están los baños, ¿eh? Los baños, sí, están siendo sustituidos totalmente a sus pocetas, lavamanos, griferías, ya que se encontraban en mal estado. Y bueno, gracias a la gestión suya y de nuestro camarada gobernador, José Alejandro Terán, de verdad, este sueño se hace realidad. Correcto. Conjuntamente con todo el personal que me acompaña, o que me ha acompañado, personal nuestro de la institución. Mairet. Con colaboradora. Dale micrófono a Mairet para saludarla. Mairet. Mairet Marcano. Buenas tardes, presidente. ¿Ese Marcano viene de Oriente? De Oriente. ¿Qué parte de Oriente? De Margarita. Margarita. La isla más bella de Venezuela. Y aquí estás en La Guaira, ¿eh? Estoy en La Guaira, sí. ¿Qué me cuentas de toda esta actividad? Bueno, presidente, agradecida. Aquí estamos las bricomiles educativas, apoyando el sistema educativo bolivariano. Para que nuestros niños y niñas de la patria entren en el año escolar 2023-2024 llenos de alegría y emoción. Al igual que nuestro personal docente, administrativo, obrero, tenga ese amor por nuestras escuelas. Correcto. De verdad, agradecida por esa innovación que usted tuvo, esa idea. Así es, vamos con un 70%. Con un 70% desde hace mes y medio aquí. Pero vamos a tener un remate fuerte. No, claro, presidente. El remate fuerte porque cuando lleguen las clases, los estudiantes, las estudiantes, los maestros, las maestras, todo el personal de esta unidad educativa República de Panamá, tiene que conseguir su unidad educativa pepita, arregladita. Bella, hermosa. Bella y hermosa. Aquí damos el corazón por nuestra educación, por nuestros niños. Damos el corazón por la educación. Y eso es hacer revolución. Educación con revolución. Así es, Dios me la bendiga. Bueno, continúo aquí entonces con Edwin Simón. ¿Qué me dice? Vamos a darle el micrófono a la ministra. Yelitze Santaella. Yelitze, ¿qué me cuentas, mija? Bueno, sí, presidente. ¿Va a cumplir dos años mañana? Sí, mañana, 19. Mañana cumple dos años que designé a Yelitze. Ah, sí. Cuando tuvimos la dolorosa partida de nuestro maestro, el maestro de maestros, Aristóbulo Isturi. Después de pasar ese dolor, ese duelo tan impactante, entonces yo le dije a Yelitze, le dije, Yelitze, vente para Caracas, chica. Vente para Caracas. Para que sea la nueva ministra, maestra mayor, la maestra mayor, Yelitze Santaella. Así es, presidente. Gracias de verdad por su confianza en este tiempo. Gracias de verdad, presidente, por hoy estar enfrentando con mucha decisión todo lo que tiene que ver la rehabilitación de las instituciones educativas y el poder popular incorporándose. Podemos ver aquí la Fuerza Armada Nacional junto al pueblo. Somos un solo gobierno y como un solo gobierno estamos atendiendo más de 20 mil instituciones a lo largo y ancho de todo el país. donde nos hemos incorporado todos y todas, con gran esfuerzo, presidente. Sé que usted no lo ha tenido fácil con este bloqueo, con el bloqueo económico, pero bueno, estamos allí. Todos y todas apostando a la educación del futuro. Juntos, todo es posible. Bricomiles de la educación. Amor por nuestros niños. Amor por la patria. Sí se puede, Venezuela. Vamos a ver esta música. De la Orquesta Intimidad Salsa Brava de La Guaira. Locos por La Guaira. Adelante. Bienvenido, presidente. La gracia le damos todo. La Guaira y una pila loco. Vamos para adelante, vamos para adelante. Oye, ¿cómo ves? Porque en la Guaira hay una pila loco. Bienvenida a la primera dama aquí también. Porque en la Guaira hay una pila loco. Oye, de corazón estamos muy locos. Porque en la Guaira hay una pila loco. Epo, presidente, bienvenido. Porque en la Guaira hay una pila loco. Gracias a nuestro gobernador. Porque en la Guaira hay una pila loco. La Guaira se puso a buena vida con amor. La Guaira y una pila loco. Ante la intensidad, para adelante nomás. La Guaira y una pila loco. Oye, caballero, mira que llegamos ya. La Guaira y una pila loco. Oye. Presidente, buenas tardes. Bienvenido a todos. Bienvenidos a la Guaira. La tierra de la alegría. ¡Wow! Damas y caballeros. Como dice el presidente, ¡Abran paso! Nos caracterizamos los baireños por ser amables, cariñosos, siempre serviciales. La tierra de la alegría. Gracias a nuestro gobernador. ¡Wow! ¡Y mi vida! ¡Oye, presidente! ¡Somos de la Guaira! ¡Bienvenido al Estado Vargas! ¡Estamos locos, caballeros! ¡Estoy loco! ¡Loyero! ¡Por la Guaira! ¡Un pueblo de Mútica y Bella! ¡De gente bonita en sus peces! ¡Estoy loco! ¡Yo lo digo así! ¡Por la Guaira! ¡Anda es la adversidad, presidente! ¡Nosotros vamos pa' allá! ¡Estoy loco! ¡De la mano! ¡Por la Guaira! ¡Estoy loco por la Guaira! ¡De Carayaca yo termino en la sabana! ¡Estoy loco! ¡Oh! ¡Por la Guaira! ¡Escucha lo que viene a continuación! ¡De rupero de corazón! ¡Estoy loco! ¡Oh! ¡Por la Guaira! ¡Somos guaireños! ¡Tranquilo, cuidado! ¡Somos rumberos! ¡Estoy loco! ¡Por la Guaira! ¡Seguimos pa'lante con la revolución! ¡Y ahora se pone mejor! ¡Estoy loco! ¡Eh! ¡Por la Guaira! ¡Si tú quieres tu gente buena! ¡Bienvenido a la Guaira! ¡Ja, ja, ja! ¡Y si tú quieres, Sacha! ¡Ja, ja! ¡Vente pa' la Guaira! ¡Oh! ¡Estoy loco por la Guaira, sí! ¡Oye, mira qué coro! ¡Estoy loco por la Guaira, sí! ¡Bienvenido sean todos! ¡Estoy loco por la Guaira, sí! ¡Oye, yo quiero cantar! ¡Estoy loco por la Guaira, sí! ¡Bienvenido a la viceministra! ¡Estoy loco por la Guaira, sí! ¡Señora Elsie, bienvenida! ¡Estoy loco por la Guaira, sí! ¡Maestro padrino, lo quiero saludar! ¡Estoy loco por la Guaira, sí! ¡Que a la primera dama, ¿qué tal? ¡Estoy loco por la Guaira, sí! ¡Somos guaireños de corazón! ¡Estoy loco por la Guaira, sí! ¡Gracias por querernos, gracias por darnos amor! ¡Estoy loco por la Guaira, sí! ¡Somos de la Guaira, lo digo yo! ¡Estoy loco por la Guaira, sí! ¡Guaireño muero y guaireño soy! ¡Estoy loco por la Guaira, sí! ¡Dime, compadre, que voy pa' allá! ¡Estoy loco por la Guaira, sí! ¡Oh! ¡Lo más bonito de ser guaireño! ¡Es que somos gente de la Guaira, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡De corazón, palabras y pensamientos! ¡Oye, mira! ¡La Guaira, sí! ¡Oye, mi Guaira, sí! ¡La Guaira, sí! ¡Ese apuretan aquí! ¡La Guaira, sí! ¡Presidente de hoy, la guía! ¡La Guaira, sí! ¡Ahora quiero cantar! ¡La Guaira, sí! ¡Todo el mundo me escuche! ¡La Guaira, sí! ¡A través de este canal! ¡La Guaira, sí! ¡Para que puedan escuchar! ¡La Guaira, sí! ¡Lo bonito! ¡Lo bonito que hay en nuestra tierra! ¡Gracias! ¡Gracias, presidente! ¡Bienvenido! ¡Gobernador! ¡Gracias a todos! ¡Bienvenidos! ¡Excelente! La orquesta La Intimidad. Tremenda orquesta. Dirigida por Joel Izaguirre. ¡Naguara, pues! Suena bien, ¿oíste? Acopladita. Tiene fuerza. Tiene fuerza la salsa de la Guaira. Estoy loco por la Guaira, pues. Estamos locos por la Guaira. Y hoy es viernes, además. Estamos más locos. Es viernes, es viernes, y el cuerpo lo sabe. El viernes, y el viernes, y el cuerpo lo sabe. Estoy como loco, estoy como loco, estoy como loco. Se me van derechito para su casa. Todos, civiles y militares. Este acto se termina temprano. No vengan con cuentos. Llegan a las 12 de la noche. ¿Dónde estabas tú? Estabas con Maduro. ¿Con Maduro? No, 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 no. Echa tu cuento como es. Mira Super Bigote, ¿vale? Apareció Super Bigote, chico, de repente. Míralo allí, ¿vale? Y Super Silita también. Ah, aparecieron Super Bigote y Super Silita, chico. Bueno, las bricomiles. Estamos precisamente en la Unidad Educativa Nacional República de Panamá. Ya saludé a su director, Edwin Sánchez, joven maestro, valeroso maestro de la Guaira. Esta unidad educativa fue fundada en 1946, cuando el ministro de Educación era nada más y nada menos que don Luis Beltrán Prieto Figueroa. Es una unidad educativa fundada en la concepción del Estado Docente del maestro Prieto Figueroa, gran maestro de la Venezuela de siempre. Tiene, en la educación inicial tenemos 152 estudiantes, en la educación primaria 486 estudiantes, y en la educación media general, en el liceo, 810 estudiantes. Para un total de 1448 estudiantes, 73 docentes, maestros y maestras, 117 obreros y obreras, 36 trabajadores y trabajadoras administrativas. El plantel cuenta con dos canchas deportivas de usos múltiples que van a ser reparadas integralmente, un comedor, un consultorio médico, dos cocinas, dos bibliotecas con centros de recursos para el aprendizaje y una unidad psicoeducativa. Y con los bricomiles, ya llevamos el 70% de su recuperación. Estamos en el día 18, hoy es 18, ¿verdad? 18 de agosto, llevamos el 70%, pero cuando arranquen las clases estará el 100% recuperado. Gracias al trabajo de la Unión Cívico-Militar, gracias al trabajo de la comunidad, de las fuerzas militares, de los trabajadores y trabajadoras. Y una vez recuperado, nosotros tenemos que cuidar lo recuperado. Hay que desarrollar, compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez, mi saludo a la vicepresidenta ejecutiva, al vicepresidente de soberanía, general en jefe, Vladimir Padrino, a la vicepresidenta de ciencia, salud y educación, Gabriela Jiménez, a la ministra de educación, Yelixi Santaella, al gobernador Alejandro Terán. Nosotros tenemos que desarrollar, compañeros, compañeras, insisto una y mil veces, tenemos que desarrollar una cultura del mantenimiento en todo, en todo, en las escuelas, en los liceos, en los ambulatorios, en los CDI, en los hospitales, en los CAP, en los SRI. En las empresas, en las empresas, en la casa, la cultura del mantenimiento. Mantener las cosas siempre funcionales, limpias, bellas y hermosas. Todo, todo, todo. A todo el mundo le gusta que su casa esté bonita, ¿verdad? No creo que haya nadie que le guste que la casa esté sucia y con mal olor. Levante la mano al que le gusta que su casa esté desordenada, sucia y con mal olor. Allá hay una. Vamos a explicar, para que ella explique por qué es que le gusta, porque hay que respetar, en democracia hay que respetar la diversidad. Ahora, entonces, fíjate, así como nos gusta y logramos, sobre todo las mujeres, las mujeres son las rectoras y jefas de las casas del hogar en Venezuela. Así es en Venezuela, las mujeres y nosotros los hombres estamos ahí también. Los hombres estamos ahí en la primera línea también, apoyando, ayudando, colaborando, ¿verdad? Así debemos mantener todas las unidades educativas. Yo quiero saludar a la unidad de batalla Bolívar Chávez, que es una unidad de batalla social por su comunidad de la República de Panamá. A Giancarlo Méndez Quiñones, jefe de la UBCH, Giancarlo Irlian Ayelín León Irlán, de Movilización y Eventos. Eneida García, de Mujeres. Yelitza Bastardo, Comunicación y Asuntos Electorales. Yelitza Maybelín Rodríguez, Economía Productiva. Dianni Marín, trabajadora, trabajadores y trabajadoras, la más jovencita, ¿vale? ¿Ah? Dianni, Dianni. La más chamita, ¿eh? Bueno, la cara de chamita, ¿eh? ¿Ah? Roimán Colina, Territorial. Magdalena Márquez, Seguridad y Defensa Integral. Magdalena. Y Melisenda Reyes, Formación. U, U, UBCH. ¡Que vivan las UBCH! Y la UBCH, junto a los consejos comunales, junto a las comunas, junto a los CLAP, ¿no? Tienen que unir esfuerzo para cuidar la escuela, el liceo, la unidad educativa, cuidarla. Estar pendiente de cada detalle. No permitir que se sume una falla con otra, con otra, con otra. Y cuando te das cuenta, las cosas se deterioran. ¿Ah? No, apenas se dañe, se daña un pupitre, lo arreglo. Ahí mismo, lo arreglo. Y ahí, entonces, tenemos que nosotros convocar al movimiento estudiantil, a los estudiantes. Aquí están los estudiantes. Vamos a dar un aplauso a nuestros estudiantes del liceo. No me pusieron los nombres aquí. Bueno, muchachos, hay que estar pendientes. Se dañó un pupitre, ustedes mismos, pa, ping, pum, pa, el director, la maestra, el maestro, la UBCH, se arregla. Y así nosotros vamos con mantenimiento, valga la redundancia, manteniendo todo correcto. Bueno, mis saludos a ustedes, muchachos, muchachas. Avanzando, avanzando, siempre avanzando, por encima de las dificultades, por encima de las sanciones criminales, con la voluntad férrea de un pueblo, no puede ningún imperio. No puede ningún imperio. Hemos visto imperios caer ante la voluntad férrea de pueblos que se decidieron a derrotarlo. Así fue en la época de Bolívar. Y así es en esta época. La voluntad férrea, absoluta, frente a la agresión, frente a la amenaza, frente al chantaje, frente a la extorsión del imperio norteamericano. La voluntad férrea de los patriotas venezolanos, de quienes amamos a Venezuela. En todos los frentes de batalla, por eso yo creé en los bricomiles. Los creé más o menos hace un año. Con el uno por diez del buen gobierno. El uno por diez del buen gobierno. Entonces llegaban los reportes. Escuela tal, liceo tal, escuela tal, liceo tal. Yo dije, por vía natural, normal, tradicional, burocrática, no vamos a poder, dije yo. Necesitaríamos cinco mil millones de dólares. Y el bloqueo puso la cosa dura. Yo dije, no, no tenemos esos recursos económicos, pero tenemos un recurso mayor que el económico. ¿Ustedes saben cuál es el recurso? La espiritualidad en nuestro pueblo. La unión cívico-militar. Y dije, vamos a las brigadas comunitarias militares. Y lo vamos a lograr. Y lo estamos logrando, paso a paso. Lo vamos logrando. Donde hace falta pintura, llega la pintura. Donde hace falta construir un muro, se construye el muro. Donde hace falta conseguir las sillas pupitres, se consiguen las sillas pupitres. Así que se llaman, ¿no? Las mesasillas, que llaman ahora, ¿vale? En mi época llamaban pupitres. ¿Ya ustedes no le dicen así, muchachos? ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Cómo es la cosa? Habla ahí. Ahorita está la mesa y la silla. Antes era el pupitre completo, ¿sabes? Acá estaba el pupitre. Era un solo elemento, una sola unidad. Ahorita ya son dos. Obviamente han mejorado. ¿Cómo te llamas tú? Viviana Villafaña. 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 ¿De dónde viene ese apellido? Es un apellido árabe. Árabe. Salana Leco, mi hermana. Bueno, me has dado una buena explicación. Entonces, yo le decía pupitre. Hay que decirle, mesa silla. Y he aprobado los recursos a la ministra de Educación para disponer en el inicio del año escolar con 300 mil nuevas mesas sillas para escuelas y liceos. Ha aprobado los recursos para ir reforzando. Haciendo mucho con esto que tenemos aquí, ¿ves? Con poquito. Con el favor de Dios, siempre. Su mano milagrosa. Yo siempre digo, como decía mi mamá. Siempre digo así, en todas las circunstancias. Sobre todo, mi mamá lo decía en una época en que mi familia había sido perseguida. Mi papá estaba botado del trabajo, perseguido, por apoyar al maestro Prito Figueroa, en los años 60. Y bueno, las cosas estaban muy duras. Y entonces nosotros, niños, nos preocupábamos. Y mi mamá decía, con aquella fe en Cristo Redentor, con aquella fe en Dios, decía, tranquilos muchachos, que Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Y salimos adelante como familia. Y vamos a salir adelante como país. Como gran familia que somos. Dios proveerá. Amén. Así es. Por eso es que las brigadas comunitarias, militares. Ustedes, compañeros ministros. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero saludar de manera muy especial a los jefes y líderes militares presentes. Al mayor general, Johan Hernández Lárez, comandante de la región estratégica de defensa integral capital. Traidores nunca. Al mayor general, Sidney Lázaro Partida, director general de la oficina estratégica de seguimiento y evaluación de políticas públicas del ministerio de la defensa. Al general de división, Jesús Villamizar Gómez, comandante de la zona de defensa integral La Guaira. Mira, ya lo aplauden, ¿vale? Ya te esquinen en La Guaira, Villamizar. Ah, excelente. Al general de brigada, Antonio Casadiego Pineda, comandante de la zona número 45 de la Guardia Nacional Bolivariana. Casadiego, ¿qué edad tienes tú, Casadiego? 47 años. 47. Bueno, pa'lante, con mucha fuerza. ¿Oíste? Bueno. Yo le digo al Poder Popular, a ustedes, líderes del pueblo, al Poder Militar, al Ministerio de Educación, a la ministra, y a todo el gobierno, todo unido, todo unido, que tenemos que hacer más por las bricomiles, que hemos hecho bastante, sí, muy bien, hemos hecho bastante, que estamos trabajando a toda mecha, estamos trabajando, pero siempre se puede hacer más, y hay que hacer más, tenemos que llegar a cubrir el 100% de todas las escuelas y liceos del país, y dejarlas totalmente recuperadas, totalmente funcionales, el 100% es la meta. Ahora, sí se puede, sí podemos, y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer, con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucha dedicación, vamos a hacer un pase, hoy, día de las bricomiles, educación, para la parroquia del Valle, mi parroquia, vámonos al sector Longaray, allá está la alcaldesa de Caracas, la almiranta Carmen Meléndez, junto a la directora del Centro de Desarrollo de Calidad Educativa, Graciela Rapizarda, junto al Comandante de la Zodic Capital, General de División, Dilio Rodríguez, junto a la directora de la Unidad Educativa, Piar, lleva el nombre de nuestro gran general, Manuel Piar, allá en Longaray, mi zona, mi parroquia, mis vecinos, bueno, vamos a darle un pase, para ver cómo van las bricomiles, adelante almiranta. Gracias, mi comandante en jefe, aquí estamos felices, porque seguimos recuperando escuelas en Caracas, y hoy, pues llegamos aquí, a la parroquia del Valle, a continuar, ya en la parroquia del Valle, ya estamos a punto de llegar al 100%, pero esa meta que usted nos ha dado, la vamos a cumplir, mi comandante en jefe, en toda Caracas, en las 22 parroquias, aquí con las bricomiles, en acción, con todos los que la componen, aquí tenemos a nuestros profesorados, a nuestra milicia, los padres y representantes, las cocineras de la patria, nuestra milicia, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un milagro, un milagro las bricomiles, que han llegado a toda Venezuela, y aquí en Caracas vamos a cumplir esa meta, mi comandante, hoy estamos entregando material, para que esta escuela, en el menor tiempo posible, esté al 100%, esta unidad educativa distrital, Manuel Piar, tiene 976 alumnos, y son de educación inicial y educación primaria, tenemos más de 120, entre profesores, obreros, las cocineras de la patria, que están, pues, todas atentas a colaborar, porque aquí somos uno solo, el poder popular organizado, nuestra vocería, los jefes de UBCH, los jefes de comunidad, todos como uno solo, trabajando, mi comandante en jefe, y aquí, estoy a mi lado, el comandante de la SODI, las brigadas comunitarias militares, y que han sido el milagro, que llegó a nuestra patria, y que gracias a usted, mi comandante, pues, vamos todos unidos, bien articulados, para cumplir las metas. Aquí tenemos al general de división, Dilio Rodríguez, que, bueno, está al mando de toda la Fuerza Armada, que está en esta Caracas, la que siempre vencerá, la Caracas que da el ejemplo. Dilio, explícale a nuestro comandante cómo vamos en las escuelas en Caracas. Chávez vive, mi comandante en jefe, buenas tardes. Bueno, nuestra Fuerza Armada, desplegada en todas las unidades ejecutivas que tenemos acá, en la región capital, está ejerciendo, pues, las labores que usted nos encomendó, y participando de una manera activa, haciendo un trabajo en comunidad, por eso las bricomiles se han establecido de una manera integral, de una manera que permite que nos fortalezcamos haciendo un trabajo en conjunto, el pueblo de nuestra amada Venezuela y su Fuerza Armada. Todos unidos estamos trabajando, mi comandante en jefe, para cumplir las instrucciones que usted nos ha dado. No hay obstáculo, no hay nada que nos detenga, y seguimos avanzando, porque estamos cada día más comprometidos con este trabajo, pueblo y Fuerza Armada, y esa es la fórmula perfecta para poder vencer el ataque que ha hecho el imperio norteamericano hacia nuestra patria, y que ha intentado detener y afectar nuestra educación, y no lo ha logrado. Porque son unidos, mi comandante, venceremos. Unidos venceremos, y aquí unidos está nuestra directora Josefina Campelo, que esta escuela tiene 103 años, fue en 1920, inaugurada, es muy grande, tiene 25 salones, pero que los vamos a recuperar. ¿Cómo te sientes? Explícale al presidente la alegría que sentiste cuando las bricomiles le tocaron la puerta de la escuela. Buenas tardes, buenas tardes, señor presidente. De verdad que bueno, aquí estamos en representación de la parroquia El Valle, muy contentos, muy felices por este abordaje que se ha hecho a la institución, que bien merecido lo tiene. Aquí estamos, de frente con estos trabajos, está la comunidad, está el personal de la institución, todos juntos, de hecho, hay un grupo de danza que vino hoy a hacer una pequeña representación, Amor y Cristal, que son estudiantes nuestras, pertenecen a la comunidad, es una comunidad vulnerable, pero sin embargo siempre está presente en la institución. Gracias. Y aquí tenemos a nuestra vocera, Astrid González, de jefa de VCHE de esta comunidad, siendo punto y círculo a los trabajos, porque nuestro poder popular organizado va a ser contraloría, pero también pone sus manos para colaborar con el trabajo. ¿Qué nos dice, Astrid? Hola, buenas tardes. Presidente, una vez más para agradecerle todo este apoyo que está haciendo con todo este poder popular, en conjunto a toda la militancia, que estamos una vez más unidos, para poder brindarle a nuestro futuro del mañana una mejor educación, unos mejores espacios, y con este granito de arena podemos lograr mucho más allá, no solamente internos, sino externos, para que todo el mundo conozca todo lo que se está haciendo por este pueblo amado. Y aquí está la jefa de comunidad también, un mensaje a nuestro presidente, tenemos que cumplir, en 15 días entregamos esta escuela, ¿verdad? En 15 días, con el favor de Dios. Presidente, ante todo muchas gracias por toda la colaboración que se prestaba, por todas las instituciones que nos sumamos a esta misión, agradecidos a todas las personas que estamos aquí, haciendo el esfuerzo para que esto se logre, aunque tenemos obstáculos vamos a seguir adelante. Cuente con su pueblo. Cuente con su pueblo, mi comandante, aquí desde el Valle, su parroquia, estamos trabajando, está también nuestro viceministro Vicente Campelo, que el Ministerio de Educación, llevando la batuta al frente, con todas las escuelas en Caracas, y la transformación de la educación en Venezuela, la transformación de la calidad educativa. Viceministro, un mensaje, que nuestro presidente te escuche, todo lo que estamos haciendo en Caracas, en la educación. Bueno, querido presidente y todo el pueblo venezolano, hoy se reivindica ese concepto de la escuela como epicentro de acción social y desarrollo territorial, es afianzar esos lazos entre la comunidad, la familia, la unión cívico-militar, es la corresponsabilidad, bien usted lo decía, la corresponsabilidad por la fortaleza de la educación de esta nueva época. Hoy es afianzar esa lucha y estas condiciones, las bricomiles forman parte de esa esperanza, esa esperanza y esa fuerza motora, de crear condiciones necesarias por la calidad educativa, pero además es reivindicar, como usted lo dijo, era una idea que usted lanzó al pueblo venezolano, una idea que se tradujo en esperanza, una idea que se convirtió en esta alegría que nos encontramos en el valle, pero es la alegría del pueblo venezolano, pero además es una idea en la cual usted, presidente, expresa y radia para el pueblo venezolano la idea esperanzadora, por eso la confianza del pueblo venezolano, por eso la confianza en usted, en seguir llevando alegría, llegando fortaleza y sobre todo asumiendo ese gran compromiso con la educación de este tiempo histórico, la educación de la nueva época, la educación del futuro. La educación de la nueva época, la educación del futuro, así estamos mi comandante, por toda Caracas, vamos a recuperar todos los centros educativos, las Bricomiles, un milagro, el uno por diez del buen gobierno, un milagro en esta época, en esta época de transformaciones que tenemos que seguir con el desarrollo económico, pero también con el rescate del estado de bienestar social de nuestro pueblo y la educación es prioridad, como usted lo ha dado, mi comandante, y aquí estamos comprometidos todos para seguir trabajando, para seguir luchando, no bajar la guardia en ningún momento y cumplir la meta del 100% de las escuelas recuperadas en Caracas. Adelante, mi comandante en jefe. Excelente, pues la nueva espiritualidad, que es la identidad venezolana, el espíritu venezolano, que se crece en medio de las circunstancias, y es ejemplo para el mundo, este espíritu nacional, este espíritu de batalla, que tiene Venezuela hoy, que ha cultivado, y que rescató a nuestro comandante Chávez, el espíritu originario, la partida de nacimiento original de nuestra patria, que es valentía, patriotismo, heroísmo, y con toda esa voluntad, buena planificación y trabajo en equipo, ahí tenemos los resultados, en la unidad educativa PIAR, de la parroquia El Valle en Caracas. Bueno, mis saludos pues a mis vecinos y vecinas, y nos vamos al Estado Lara. Municipio de Rivarren, allá están en la Escuela Bolivariana Nacional, Inés Lucía Yepes, calle 38, parroquia Concepción, allá está el gobernador, del Estado Lara, Adolfo Pereira, el comandante de la SODI Lara, general de división, Rafael de la Cruz Quiroga, igualmente se encuentra el director del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa, Nixon Arriechi, la directora de la Escuela Bolivariana, Inés Lucía Yepes, la profesora de Iris Barrio, y lo que quiero es que me muestren el trabajo que se está haciendo, el impacto que se tiene, y cómo van las bricomiles en el Estado Lara. Adelante, gobernador. Mi comandante presidente, desde aquí en la tierra, es Jacinto Lara Melende. Hoy estamos alegres, contentos, porque tenemos un nuevo contacto con el conductor de Victoria, nuestro presidente Nicolás Maduro, y con esas iniciativas fabulosas, bueno, la Ruta Alay, las bricomiles en materia de salud, en materia de educación, y hoy nos encontramos aquí, en el centro de Barquisimeto, en la parroquia Concepción, para mostrar lo bello y hermoso de esta iniciativa. Miren, aquí está el material que nos llegó ya esta semana, y tenemos cuatro días trabajando, día y noche, con 15 brigadistas, de esas hermosas bricomiles, en materia de educación. Podemos decirle, presidente, que ya en el Estado Lara, hemos nosotros abordado, más de 170 escuelas, a través de desmalezado, a través de la pintura, rehabilitación, pero un papel muy fundamental, en estas bricomiles, lo corresponde a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso yo quiero el saludo, del general de división, Rafael Quiroga, quien es el comandante de la SODI Lara. Adelante, general. Chávez Vive, mi comandante jefe, nos encontramos, en perfecta unión cívico-militar, siguiendo sus lineamientos, en la continuación, de los trabajos, de los bricomiles educativos, junto al personal de profesores, comunidad, y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, demostrando, y siguiendo, los diferentes lineamientos, que se han dado, en la recuperación, trabajo, y infraestructura, de las unidades educativas, para el desarrollo, de lo que es, la educación, de nuestros, jóvenes, dentro, del marco, de uno de los proyectos, más importantes, que tenemos, como Moral y Luces, son nuestras primeras necesidades, un pensamiento, del padre, de la patria grande. Aquí, unidos, como lo dice, en el artículo, 328, en la participación activa, en el desarrollo nacional, nuestros soldados, nuestras fuerzas armadas, nuestra comunidad, nuestro pueblo, se encuentran, realizando estas labores, haciendo patria, y poniendo, un granito de arena, en la cual, nosotros venceremos, mi comandante jefe. Gracias, general Quiroga, aquí está la patria, presidente, y, constancia de ello, yo quiero darle, la voz, a esta mujer, a Deiris Barrio, la directora de esta escuela, pero, aparte de ser directora, de este plantel, ella también es, líder de comunidad, Deiris. Buenas tardes, mi presidente, y todo el pueblo de Venezuela, presidente, quiero, agradecer, en nombre de mi personal, de mis estudiantes, por hacer este sueño realidad, porque nuestra escuela, se convierta, en una de las más bellas, del estado Lara, mi presidente, quiero que Jehová, me lo bendiga, le dé muchos, mucha sabiduría, mucha endereza, y, para que usted siga, conduciendo este bello país, a pesar de las adversidades, presidente, estamos con usted, lo quiero mucho, mi presidente. Bueno, presidente, como dijo, el padre de la patria, Bolívar, en el año, 1825, una carta, que escribía, a Paula de Santander, hemos hecho, mucho, pero nos falta, mucho por hacer, y aquí estamos, unidos, fuerza armada, nacional bolivariana, la directora, los profesores, los padres y representantes, que están allí, también, se vinieron para acá, emocionados a Negri, a colocarle, esa gotita de amor, para su escuela, adelante, presidente, si tiene alguna pregunta, bueno, mi saludo, bonito mensaje, de la profesora, Deiris Barrio, Deiris, mi saludo también, un beso, y un abrazo, para ti, y para todas las profesoras, maestras, y maestros, de allá del estado Lara, y de todo el país, nuestro compromiso, permanente, permanente, para echar adelante, superar las dificultades, unir los esfuerzos, y crecernos, frente a las adversidades, crecernos, en unión, solo en unión, es posible, los milagros, solo en unión, es posible, el avance, con el favor de Dios, siempre, nosotros, que somos cristianos, de Cristo, siempre lo digo, algunos se preguntarán, porque el presidente dice, que es cristiano de Cristo, porque estoy con Cristo, lo siento en mi vida, y soy cristiano de Cristo, porque hay quienes hablan, pero no practican, y nosotros hablamos de Cristo, y practicamos la doctrina, de nuestro señor Jesucristo, de la solidaridad, del amor, del esfuerzo colectivo, amados los unos, a los otros, amados a tu prójimo, como a ti mismo, el amor, el amor, como fuerza motriz, como fuerza vital, de nuestra patria Venezuela, sembrar buenos valores, de solidaridad, de respeto, de amor, educación en valores, avanzar, lo más importante, educación en valores, si educamos a esta generación, en valores, con mucho conocimiento científico, con mucha ciencia, tengan la seguridad, de que estamos sembrando, una Venezuela, muy superior, a la que hemos vivido, en los últimos 30 años, por lo menos, estamos sembrando, la Venezuela del futuro, gestando la Venezuela del futuro, y solo nosotros podemos, solo nosotros podemos, porque somos pueblo vivo, pueblo activo, nunca había habido, en la historia de Venezuela, un pueblo tan educado, tan culto, tan activo, tan lleno de valores, tan decidido, a ser libre, como es el pueblo de Venezuela, hoy por hoy, así que, al Estado Lara, a la unión cívico-militar, perfecta, les digo, hasta la victoria siempre, Lara. venceremos. Y de Lara, nos vamos directo a Varina, 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 linda Varina, allá está nuestro alcalde, el alcalde de la capital de Varina, del municipio Varina, Rafael Paredes, allá, en la avenida El Carmen, barrio San José, parroquia El Carmen, precisamente en la Escuela Básica Nacional, Juan Escalona, Escuela Juan Escalona, no Juan Escalona el capitán, no, este debe ser, un prócer de Varina, Juan Escalona, ¿ah? Otro prócer, como dice Juan Escalona. En la Escuela Básica Nacional, Juan Escalona, allá se encuentra la directora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa de Varina, Maridet Montoya, el general de división Pedro González Ovalle, comandante de la Sodi Varina, y el jefe de la UVC, de allí, de ese barrio, precisamente, el barrio San José, jefe de la UVC de esta Escuela Juan Escalona, Francisco Álvarez, para que nos muestren como en Varina, la revolución también avanza. Adelante, Varina. Gracias, presidente. Un saludo de la tierra de nuestro comandante Chávez. Estamos en la parroquia El Carmen, en la Escuela Básica Bolivariana, General Juan Escalona, aquí, unidos, pues, en perfecta unión cívico-militar, con nuestro general, Pedro González, nuevo jefe de la Sodi, con la magíster, Maridet Montoya, con el jefe de UVC, y todo el personal administrativo, obrero, de esta institución. Además del docente, claro está, esta perfecta unión cívico-militar, la estamos desplegada, en 36 planteles, de todo el Estado Varina. En esto, ya culminamos, ya cinco, la rehabilitación completa. Y como usted puede ver, presidente, aquí estamos en plena ejecución, de los trabajos, en cuanto a la parte eléctrica, pinturas exteriores e interiores, limpieza general, la parte de la rehabilitación, de los baños, del comedor, la impermeabilización, del techo. Aquí está nuestra jefa de calidad educativa, Maridet Montoya, quien le va a indicar ese saludo, y que usted, yo sé que es una mujer guerrera, guerrera, y ya usted lo va a ver, presidente. Buenas tardes, presidente, un saludo, en nombre de nuestro sistema educativo, pues agradecerle, por ese gran regalo, que le dio a nuestras instituciones, 36 instituciones que van a ser rehabilitadas en su totalidad. Eso es un logro que estamos celebrando hoy, padres, madres, representantes, maestros y directivos, hoy específicamente en la escuela Juan Escalona, presidente. Esto tiene un gran significado. Nuestros niños y niñas son nuestro futuro, y usted siempre lo ha manifestado. El jefe de la UBCH, gran aliado y gran compañero comprometido con esta institución, también quiere manifestar y agradecerle, presidente, por su gran apoyo. Saludos, presidente, desde acá de la cuna de la revolución. Le damos un saludo, un abrazo de verdad, agradecido, por ese apoyo que nos dio a través de las Bricomiles, y en compañía de todas estas personas que de una forma u otra, han dado ese apoyo. Aquí cuenta usted con el apoyo del Poder Popular, a través de mi gestión como jefe de UBCH. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Aquí nos encontramos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión cívico-militar, cumpliendo su orden, con las Bricomiles de Educación, activados para recuperar todas las escuelas antes del inicio escolar. Estamos comprometidos en recuperar todas las instituciones educativas, para que nuestros niños y jóvenes lleguen a sus institutos, y lo encuentran en óptimas condiciones para la mejor educación. Estamos siguiendo sus órdenes, estamos siguiendo con el legado de nuestro libertador Simón Bolívar, y con el legado de nuestro comandante Chávez, desde aquí, desde la tierra, barinés. Mi comandante, estamos a sus órdenes. Gracias, mi general de edición, Pedro González. Así es, mi comandante, como usted puede ver, aquí en las cámaras, ese trabajo, es un trabajo en perfecta unión cívico-militar. Nosotros les enviamos desde aquí, desde la tierra de nuestro comandante Chávez, ese saludo fraterno. ¡La patria sigue! La patria sigue, y sigue, y sigue. Barinas, Barinas, Barinas. Bueno, y de Barinas nos vamos directamente a Guarena. ¿Ah? Guarena, allá está el alcalde del municipio Plaza de Guarena, compañero Freddy Rodríguez, acompañado del general de división, Carlos Aister Villamizar, comandante de la Sodi Miranda, y de Nancy Ortuño, viceministra de Educación Media, junto al Poder Popular. Allá se encuentran en la unidad básica nacional, Ambrosio Plaza. Adelante, compañero, Freddy Rodríguez. Saludos, señor presidente. Queremos enviarle desde acá, del municipio Plaza, Guarenas, y de esta importante escuela, una escuela con un historial extraordinario de 64 años. Un saludo solidario y revolucionario. Nos sentimos de verdad muy contentos, muy felices, por el trabajo que se viene realizando con las Bricomiles. Un trabajo extraordinario que nos ha permitido a nosotros, en este municipio, recuperar muchas instituciones educativas. En esta escuela, que es la escuela Ambrosio Plaza, se está realizando un trabajo de impermeabilización. La recuperación de los baños, y de todo el sistema eléctrico de esta institución, recuperando su comedor, su biblioteca, su teatro, es decir, una recuperación absoluta, y total, en esta institución. Además de la pintura, para que la misma, se encuentre en la mejor condición. Yo quiero presentarle, pues, al general de división, Carlos Einstein, que obviamente nos ha prestado un apoyo extraordinario, en este trabajo con las Bricomiles. Chávez vive, mi comandante en jefe. Desde la combativa Guarenas, nos encontramos desplegados, dando cumplimiento a su orden, las brigadas comunitarias militares de educación, en perfecta fusión, cívico-militar, dando cumplimiento, mi comandante, a su orden. No hay descanso, nadie se detiene, nada nos detiene. Seguimos haciendo, mucho con poco, mi comandante en jefe, seguimos trabajando sin cansancio, para que la comunidad, del municipio Plaza, acá en Guarenas, reciba, con el nuevo año escolar, con el inicio del año escolar, reciba unos espacios dignos, para la muchachada de Guarenas, mi comandante en jefe. Señor Presidente, quiero también darle el derecho de palabra, a la licenciada Nancy Ortuño, que es nuestra Vice Ministra de Educación Media General, con la cual hemos sostenido un trabajo mancomunado, una unión perfecta, que nos ha permitido un gran despliegue, y un mejoramiento de las instituciones educativas. Saludos Presidente, a usted, a la Vice Presidenta, a nuestra Ministra, a todo ese gabinete que lo acompaña, Presidente. Hoy hay alegría y entusiasmo, en el pueblo de Guarenas. ¿Y cómo no va a haber entusiasmo, Presidente, si hoy le estamos haciendo entrega, a esta escuela tan emblemática, como es el Ambrosio Plaza, de material, que va a permitir la impermeabilización, material para arreglar las aulas, es decir, la calidad educativa, llega a esta institución educativa, a través de la refacción, que se está haciendo, en todos los espacios, en el CEBIT, en el espacio sanitario, donde nosotros vamos a darle, pues calidad educativa, a un máximo de 900 y tantas matrículas, y por supuesto, a todo el personal que en él elabora. Una calidad educativa, que se ve en todo el esfuerzo, que vienen haciendo nuestras maestras, nuestros maestros, acá nos acompaña la directora, pues y todo el poder popular, y todas las personas, que elaboran en esta institución educativa. Vale la pena destacar, que nuestro alcalde fue estudiante, de esta escuela, entonces él, pues le pone mayor entusiasmo, y alegría al trabajo, que hemos venido haciendo. Estamos haciendo, la entrega en esta institución educativa, y en el Estado Miranda. Seguiremos, como usted ha indicado, llevando el material, haciendo todo el esfuerzo, de la Unión Cívico-Militar, para que esto se dé, y nosotros, pues, en el inicio del año escolar próximo, recibamos nuestros estudiantes, con alegría, y con entusiasmo. Señor Presidente, le agradecemos, en nombre del pueblo de Guarena, en nombre del Gobernador Héctor Rodríguez, y todo el Estado Miranda, y de toda Venezuela entera, por su esfuerzo, por fomentar la educación, y decirle que estamos prestos, a cumplir la tarea, para lograr los objetivos, que es una Venezuela, extraordinaria. Si tiene algún tipo de pregunta, Presidente, estamos prestos. Adelante. Bueno, excelente. Aquí, bueno, pensando. Fíjense ustedes, yo decía el lunes, en el programa con Maduro Más, decía que nosotros en Venezuela, tenemos cuatro consensos, los venezolanos. Me atreví a hacer esta reflexión, a nombre de todos y de todas. Cuatro consensos, están en nuestra mente, y en nuestro corazón, como venezolanos, hoy, en este momento, hoy, 18 de agosto, 2023, en esta etapa, del proceso histórico, de liberación nacional, y de construcción, del socialismo, en Venezuela. El primer consenso, la necesidad de construir, una nueva economía, diversificada, y próspera. De recuperar, completamente la economía, a través del esfuerzo, del trabajo diario, de las buenas políticas, de la unión nacional. La economía, primer consenso, trabajo, 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 y más trabajo. El segundo consenso, tiene que ver, con, la condena, unánime, de todos los venezolanos, y venezolanas, a las sanciones criminales, del imperialismo, norteamericano, a las medidas coercitivas, unilaterales, y el rechazo, a todas las personas, hombres y mujeres, que han pedido sanciones, que piden sanciones, contra Venezuela, y la exigencia unánime, de que el gobierno, de los Estados Unidos, y Norteamérica, levante las sanciones criminales, contra el pueblo de Venezuela. Sea un segundo consenso. El tercer consenso, la necesidad de consolidar la paz, la convivencia, la tolerancia, el diálogo entre los venezolanos, el rechazo, al divisionismo, y al odio del fascismo, que pretenden sembrar, un discurso fascista, de odio, de venganza, para dividir a Venezuela, suele justificar, la violencia otra vez, la guarimba, no más guarimba, no más odio, no más división, si a la paz, si a la armonía, si a la convivencia. Es un tercer consenso, la paz, la unión, la convivencia. Todos queremos paz, todos queremos convivencia, tranquilidad, para poder salir adelante, y rechazamos que se vuelva a polarizar el país, de esa manera negativa, excluyente, confrontativa, rechazo absoluto a eso, a los fascistas, dile no a los fascistas, y a las fascistas. Y un cuarto consenso, que es la necesidad de recuperar, el estado de bienestar social, herido por las sanciones económicas, recuperar la educación pública, gratuita y de calidad, en su máxima expresión, recuperar la salud pública, gratuita, universal y de calidad, en su máxima expresión, seguir construyendo viviendas, para el pueblo, seguir avanzando, en los derechos sociales del pueblo, el estado de bienestar social, el estado de las misiones sociales, recuperarlo plenamente, cuatro consensos, la economía, avanzar, 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 en el rechazo a las sanciones, en tercer lugar, la paz y la unión de Venezuela, y el rechazo al fascismo, y en cuarto lugar, recuperar el estado de bienestar social, las bricomiles, el uno por diez, van en la dirección correcta, de construir los derechos sociales del pueblo, de recuperar el estado de bienestar social, las bricomiles son un gran instrumento, y además, que tiene como base, la unión cívico-militar, poderosa, hermosa, verdaderamente es un sueño, es un sueño, cumplido, ver, la poderosa, y perfecta, fusión cívico-militar, que nosotros vemos en las bricomiles, y eso nosotros tenemos que, resaltarlo, mostrarlo, esa es la Venezuela de verdad, la Venezuela que cree, la Venezuela que ama, la Venezuela que crea, la Venezuela que construye, y nosotros estamos del lado correcto de la historia, y Venezuela lo que va es, para adelante, y nada ni nadie la va a detener, que viva las bricomiles, que viva la guayra, que viva la patria, hasta la victoria siempre, música, parampampam, ¡ah! ¡Oh! 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 Mira, vuelve la cintura, mira, salga, déjame sentir mi negrita, salta, desliza, se lo suda, mira, tengo palomas, sí, señores, dicen que soy un banchero, sí, señores, dicen que soy un banchero. ¡Oh, sabroso! Sí, señores, dicen que soy un banchero. Oye, yo quiero ver cómo baila el presidente, el caballero. Sí, señores, dicen que soy un banchero. ¡Oh, sabroso! Sí, señores, dicen que soy un banchero. Con la revolución, caballero, vamos pa'lante, mira, sincero. Sí, señores, dicen que soy un banchero. Pero, 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 mira, guaireño, vamos a hacer un banchero. Sí, señores, dicen que soy un banchero. Ahora, mira, 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 y ahora yo te quiero cantar. Sí, señores, dicen que soy un banchero. Como lo dice Gerardo, vamos a tener los catorce cereros. Sí, sí, sí. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Ajá! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Ajá! 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 ¡Mira cómo gozándome! Sí, señores, dicen que soy un banchero. Mira que yo estoy gozando, ahora mira el caballo. Sí, señores, dicen que soy un banchero. Mira que llegó, mira, ahora la ruta buena, lo pone intimidad, qué bella. Sí, señores, dicen que soy un banchero. Dicen que soy un banchero, te voy a romper los buenos. Sí, señores, dicen que soy un banchero. Ay, yo te voy a enamorar, hasta que llegue el catorce cerero. Sí, señores, dicen que soy un banchero. ¡Suelta! Sí, cumbachero, cumbachero. Mira, yo te voy a romper son cuero. Sí, señores, dicen que soy un banchero. Sí, 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 dicen que soy un banchero. Mira, yo te voy a romper son cuero. Sí, señores, dicen que soy un banchero. Pero oye, mamacita, me voy a poner. Sí, señores, dicen que soy un banchero. Y ahora me voy a gozar, compay. ¡Escúchalo, metales! Y si tú quieres salsa, ¡gállate un banchero caliente! Bien, y así culmina la jornada presidencial dedicada a ofrecer un balance de las bricomiles de educación. Así vamos a despedir este contacto de último minuto. Continúen en compañía venezolana de televisión.